Día 22 del reto de los 40.000 goles, vamos a ver si lo conseguimos, hoy casi ya Zanbrota, bien elegido, bien elegido porque sale casi siempre Empezamos con un Delicht en serie hermano, vamos a meterlo Bundes, Bundes, Delicht, madre mía tío, como arrancamos tío, como arrancamos, vamos a ver si lo conseguimos hoy por favor Lukaku, bien, país, suma muchísimo en país, ya sabéis que tiene 85 goles si no me equivoco, muy bien, Baka, Europa League Importante llenar los multiplicadores, ya sabéis si sale Zanbrota, 2.000, si sale un argentino, un italiano, 1.000 Zidane, final mundial, sí señor, vamos, 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 vamos Y bueno, poned el jugador de la casilla de mañana en los comentarios, el que más likes tenga será esa Torres Carrera, sí señor, Torres Carrera, vamos, siguiente Sepchenko, puede ir Champions, tiene bastante en Champions, eh Champions, venga, Sepchenko Champions, oepa, iba a ponerlo en final Champions, Sepchenko Champions, Trippier, 4 autogoles por 100, me parece bien Y chavales, vamos a ver si conseguimos esto hoy, si usan estos vídeos, ya sabéis, apoyadlos, Pogba, seria Y, y nada, venga, vamos Tienes 3 segundos para darle al like, no, pero va, Boimur Boimur, hermano, que pesado tío, que pesado Premier, Premier, al menos sumamos algo, 27 tiene Boimur ahí Bale Final Champions son 3, son muchos tío, sí, sí, si sale Puskas pues lo meto en el por 4 o algo así Bale, Final Champions, vamos Ya podría salir en el reto los 5.000, que ahora sabéis que voy a arrancar a hacerlo Vardy Clubes, ayer hice un episodio, fue bien O sea, de apoyo, no de De resultado fue bastante mal, Vardy Clubes Así que creo que hoy Bueno, voy a hacerlo, voy a hacerlo Vamos, bien Lewandowski Bien Lewandowski, eh Bien Lewandowski, creo que voy a meterlo Carrera por 3, voy a confiar que salga alguien con más goles No hay muchos con más goles en este filtro Pero voy a confiar que sale uno Iniesta Clubes Vamos, vamos, chavales Vamos, chavales, hay que conseguirlo Zanetti Skip Vale, aquí ya, primer skip, 100% Por favor, los repetidos son muy importantes también Sabía que iba a salir alguien con más goles que Lewandowski Romario Carrera por 4 Sí señor, sí señor Bien, 3.096 que sumamos ahí Courtois, primer portero 300, voy a ponerlo ya por aquí que luego me olvido Xavi La Liga, ok, 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 ok Me gusta Me gusta Vamos Qué jugador, Xavi, eh Trezeguet, Carrera Xavi, yo creo que es el medio centro El mejor que he visto en mi vida, creo yo Zanetti repetido, perfecto Primer repetido Porque Zidane no te lo cuento como medio centro Zidane es más, un poquito más adelante O Black más 300, ok Otro más 300 que sumamos Pero Xavi, yo creo que es el mejor que he visto, eh Valverde, tío He visto, casi sale hoy Casilla Valverde en likes, eh Me parece Skip Valverde sale mucho también, tío Y el otro día lo usamos la Casilla Valverde y no salió tampoco Agüero Bien Agüero Bien Agüero Que va a ir a... Penaltis tendrá bastante, yo creo que sí Pero bueno Vamos a meter los clubes por 3 Lo mismo de siempre Para asegurar un poco Los multiplicadores Aunque Agüero Vuelve y asistencias por 2 No es mala tampoco, eh Garrincha clubes Ok, no me parece mala Vamos Venga chavales Por favor Más 300 o Black Y repetido Eso es bueno Dos repetidos ¿Cuántos de vosotros habéis intentado este reto? Poned por los comentarios Mundiales Müller Son 10, sí ¿Alguien ha intentado este reto? Es que parece que no Pero lleva trabajo, eh Lleva horas Cavani Vale, problema Si lo meten en clubes por 4 Si nos sale un gran goleador Liada Así que creo que va a meterlo Gol y asistencias por 2 Porque aún queda mucha lista Creo que es buena opción O país era buena también Bueno, no pasa nada Bien Cruyff e Redivisie Cruyff suma muchísimo en Redivisie Falta un Donovan en MLS Vamos Müller Carrera por 4, eh O sea, clubes por 4 Sí señor Bien, hemos hecho Bien en no poner a Cavani ahí Ramos ¿Qué puede tener Ramos? Tiene 5 autogoles Ramos Si no me equivoco Así que Ramos Por 250 autogoles Vamos ¿Qué nos hace falta? Ahora un Zambrota Obvio nos hace falta No puede ser Puskas será final champions No puede ser Puskas de todas maneras Tiene mucho en país, eh Es que ya no nos queda Multiplicador de goles Qué liada hermano Qué liada tío Tengo que meterlo País A Puskas Sí Puskas País Y nos falta alguien En faltas Por favor No me lo puedo creer O sea No podían salir al principio Mbappé Y Puskas tío Que te lo pongo ya Final champions Y final mundial Tienen que salir ahora tío Mbappé ¿Dónde lo podemos meter? Penalti Yo creo que tiene Pero creo que no vale la pena Voy a meterlo Carrera Qué pena meter a Mbappé En carrera Teniendo a Ciudad En final mundial tío Riquelme No lo voy a meter en faltas aún Confío que salga alguien más En falta Va Zambrota tío No Cafu no Era Zambrota No Cafu Skip Qué pena tío Venga repetidos por favor Creo No sé si he puesto Black repetido Creo que no O sea En la lista me refiero Vosotros lo estaréis viendo bien Vidic Skip Un Valesi también En autogoles sería muy god Svansteiger Es que MLS no suma casi nada tío Voy a meterlo MLS Como salga Ovela O Donovan Me rayo eh Carvajal Skip Madre mía tío Ya no hay más skips Dos repetidos más por favor Platini Vale Platini Eurocopa Tiene 9 Suma muy bien ahí Platini Bien Lukaku Vale un repetido más por favor Un repetido más por favor Bien Más 300 y repetido Bien Más 300 y repetido Tres veces ha salido Black Hemos sumado 1200 De porteros Griezmann Faltas Yo creo que tiene Pero es que tampoco creo que tenga muchísimos Carrera Vamos por favor Dame a alguien en faltas Un pelea algo así Puyol Vale autogoles Por 5 Por 5 tiene 5 O sea por 5 Por 500 Tiene 5 Vamos Zambrota Close Close mundiales tío No tío Madre mía Si hubiese salido Close mundiales Mbappé final mundial Eh Quien era el otro Puskas final champions Madre mía Eh Close te lo voy a meter carrera eh Carrera porque Si Carrera Close Tenemos un skip más también eh No hay que olvidarse Carvajal Repetido Ok Así que no No cuenta como skip 4 repetidos más No creo ¿no? Vale 3 repetidos más No creo ¿no? Sumamos mucho Y con 10 repetidos Marcelo Skip Skip Marcelo Ya no hay más skip De momento No MLS King tío MLS King tío King tiene muchos 392 goles tiene en su carrera Voy a meterlo Penaltis puede que tenga eh Vamos a meterlo penaltis Vamos a confiar que tiene Y ahora Pelé por favor Turilla ya Ligan Pelé por favor Pelé 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 Eusebio Vale repetido Dos repetidos más Dame dos repetidos más Y puede que lo consigamos eh Sepchenko Un repetido más por favor Y otro skip Falta un repetido Vieira no tío Portugal por 5 Un repetido por favor Un repetido por favor Por favor No Carrasco no tío No me puedes dar Como me doy un repetido ahora Me rayo eh Carrasco faltas Que yo creo que no tiene ni uno No me hagas esto tío No me hagas esto tío Que tensión No puede ser tío Pero como sale Pelé el último Era antes Si nos da Hermano que creo Creo que con Pelé llegábamos Porque son 3500 Pelé tiene que ir a casilla Zambrota O sea A ver a ver Un momento Un momento Un momento Un momento Si llega a salir Pelé La anterior Serían 3500 más Y con un repetido más Serían 2000 más O sea Podríamos sacar 5500 más Si hubiésemos tenido Un poco de suerte Voy a sumar Como nos quedemos A 5000 Rompo algo eh Chicos No me lo puedo creer El total de la lista Da 35138 Que mala suerte hermano Un Zambrota Y nos daba 37000 Un Pelé en faltas Y nos daba Ya los 40.000 Y un repetido más 42.000 O sea Sois conscientes De que este reto Es totalmente posible Pero es que si nos das Es que Nos ha dado jugadorazos Pero mal ubicados Porque Mbappé También podría haber ido Final mundial Son 1000 goles más En vez de Zidane Que rabia tío Chavales Darle apoyo No me voy mañana Con el episodio número 23 Si no me equivoco Puede ser No se que locura tío No se que locura tío